Donald Trump, el 45º presidente de Estados Unidos, es el primer expresidente de la historia del país en entrar en prisión. Lo hacía ayer en Atlanta, Georgia, donde estuvo durante 20 minutos hasta que depositó la fianza que los abogados que previamente a la entrada en prisión despidió habían pactado con el fiscal general del estado fijada en 250.000 dólares. De esta manera, el expresidente y candidato a las próximas presidenciales por el Partido Republicano, como digo, sería el primer expresidente en pasar unos minutos, pero en pasar por prisión para ser fichado, digitalizado y estar en libertad bajo fianza. Esto ocurre después de que en el último año al expresidente y candidato republicano a las próximas presidenciales le hayan abierto cuatro causas diferentes por motivos personales, como candidato, como presidente, etcétera, etcétera, hasta que finalmente han conseguido pues lo que estaban buscando desde luego una foto suya en prisión y titular la noticia de que Donald Trump estaría en la cárcel, aunque como digo, habría sido un mero trámite hasta pagar la fianza pactada con el fiscal general por sus abogados. No deja de llamar la atención, no deja de sorprender cómo de toda la historia de Estados Unidos el único presidente que ha terminado entre rejas o que ha pasado por ahora un tiempo entre rejas, es aquel que particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, en comparativa con sus predecesores y antecesores, no ha iniciado ninguna guerra, no se ha metido en ninguna ilegalidad desde el punto de vista bélico, o ha tentado directa o indirectamente contra los derechos humanos, contra la soberanía de algún país, etcétera, etcétera. El motivo por el que esto ha pasado es porque se le acusa de haber intentado revertir los resultados electorales donde en principio perdió frente a Joe Biden en los anteriores comicios, particularmente en el estado de Georgia donde Biden verció por el margen más estrecho del país en ese momento, que era de dos décimas. Es decir, se le acusa fundamentalmente de impugnar las elecciones y de presentar a personas apoderados y para él pruebas que bajo su criterio pondrían en un brete en entredicho los resultados electorales que dieron la presidencia a Joe Biden y que le hicieron perder a él. Habrá que ver cómo se desarrolla dicha cuestión, qué carga aprobatoria hay, pero sí considero muy llamativo los ímprobos esfuerzos que se está haciendo desde algunas estructuras del que sabéis considero el único país con una forma de gobierno totalmente democrática, que es Estados Unidos, pero desde algunos sectores del estado y sobre todo desde las organizaciones paralelas al gobierno que se han construido a raíz del último siglo XX y la monstruosa arquitectura de defensa, seguridad y armamentística del país, el Pentágono, etcétera, etcétera, las molestias, como digo, y los esfuerzos ímprobos para intentar quitarse de en medio a Donald Trump de cara a las futuras presidenciales. Es notorio, ampliamente sabido y conocido, que la doctrina que pretendía establecer Donald Trump, que no es suya, es la doctrina Monroe de América para los americanos, es diametralmente opuesta, choca frontalmente contra los intereses armamentísticos, militares, los halcones de la guerra, el establishment que Estados Unidos ha construido en su país desde 1945 hasta hoy, que ha generado políticos como Hillary Clinton, George W. Bush o el propio Joe Biden. ¿Qué es lo que quieren estas organizaciones? Es decir, un presidente que prácticamente nos está retrotrayendo a la guerra fría, a un clima entre superpotencias en principio superado, independientemente de que estén coqueteando con la amenaza nuclear. Es la estrategia no en la que se empeña una parte importante y prevalente de la política norteamericana vinculada a estas organizaciones, como digo, armamentísticas de defensa, que es el principal gasto del país, sino que responde, como sabéis, como todo en política, a intereses. Y los intereses construidos durante décadas dentro de Estados Unidos es que muchas personas con poder, en el ámbito económico y en el ámbito político, dependen de que la estrategia geopolítica siga en ese clima bélico de dominación y de subyugación a los intereses dentro, en este caso concreto, de una corporación de países como es, por ejemplo, la OTAN. El problema que tienen, fundamentalmente, y con lo que intentaba romper Donald Trump, es que ese paradigma, a pesar de que choquen frontalmente con sus intereses, a pesar de que cambiar ese paradigma haga que mucha gente con poder y mucha gente con mucho dinero en Estados Unidos pierda, es un paradigma equivocado. Por eso Donald Trump ganó en su momento las elecciones, por eso, previsiblemente, podría volver a ganarlas y por eso están intentando, de todas las maneras posibles, quitarle de en medio. Y la prueba de que es un paradigma equivocado es que en la última reunión de los BRICS, después de la inclusión, ahora, además de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, acaban de entrar Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Y este bloque, no este bloque ideológico, porque obviamente, como podéis ver, es bastante heterogéneo. Este bloque económico, este bloque que tiene una nueva propuesta de modelo a futuro de cooperación entre los países, que no está basado en la defensa, centrado en un paradigma, como digo, de la Guerra Fría, un paradigma superado. Este nuevo bloque de países ya ha superado, económicamente y en resultados, de acuerdo con los indicadores del FMI, a este bloque, dominado por Estados Unidos, que se empeña, como digo, en un paradigma caduco, belicista, de confrontación, construido en la época de la Guerra Fría y que no se amolda a la realidad del mercado, a la realidad de lo que quieren los países en su cooperación, en su intercambio de materias primas, etcétera, etcétera, a futuro. El problema es que con este empeño de paradigma nos estamos hundiendo quienes hemos firmado y hemos hincado la rodilla y jurado vasallaje al que durante muchas décadas, efectivamente, era el primo de Zumo Sol y el rey del mambo en la esfera internacional. Pero esto está cambiando. Eso es algo que una parte importante del electorado y de la sociedad de Estados Unidos ha entendido. ¿Qué hizo a Donald Trump presidente? Es algo que Donald Trump quiso cambiar y quiere cambiar en su segundo mandato. El problema, como digo, es que si cambia, muchas personas que han construido su posición de poder durante décadas en Estados Unidos van a perder. Fuera de esto, y considero, como siempre, una noticia importante que se tomen tantas molestias por intentar evitar estos cambios de paradigma que están surgiendo en el ámbito mundial, como sabéis, lo más importante, lo que a mí me mueve fundamentalmente también a tener este canal, a hacer la divulgación que hago, a hacer el activismo que hago, a tomar las decisiones que he tomado en los últimos 10 años de mi vida, en este caso concreto, es a poner el foco en Europa. Como bien estamos viendo, este paradigma, queramos o no, está cambiando. Es un paradigma centrado, por ejemplo, en el caso de China, en la ruta de la seda, en el caso de India, en el caso de muchos países que ya no centran su estrategia internacional en la seguridad y en el equilibrio entre amenazas militares, sino en el intercambio mutuo de intereses entre materias primas, edificaciones, construcciones, infraestructuras, contratos, etcétera, etcétera. Y damas y caballeros, o en Europa despierta una independencia, porque lo que estoy diciendo, parece que a algunos les cueste, o no quieren que esto se escuche, no es que tengamos que copiar lo que está haciendo China, o lo que está haciendo Brasil, o lo que está haciendo Rusia. No, no. Es que lo que no tenemos que hacer en Europa, y particularmente en España, es hacer lo que nos dicen fuera, independientemente de que con eso no estemos cargando nuestros intereses. Lo que tenemos que hacer en España y en Europa es despertar una conciencia política independiente que no implica rechazar a Estados Unidos, pero implica que, en primer término, la acción de la política esté centrada en defender nuestros intereses. Nuestros intereses como país. Defender nuestra posición, nuestra cultura, fundamentalmente en América Latina, con Marruecos, con Argelia, con el resto de Europa, con todo el mundo. El problema es que la clase política que se ha anquilosado en Europa desde el plan Marshall, como sabéis en un vídeo, el de Soros hace poco explicaba cómo Henry Paul Spack, segundo secretario general de la OTAN, explicaba los combates sin acabar como Estados Unidos, implementó en la Guerra Fría un sistema para tener la clase política dominada y servil en el contexto europeo-continental. Ese sistema ha llevado a una construcción de una clase política que, mientras le den dinero a través de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, se mantiene servil, dócil y acatando órdenes. El problema es que ya no solamente es el punto de vista de paradigma estratégico, mundial, geopolítico, eso ha caducado, sino que nos está llevando a una profunda estancamiento económico a través de la inflación, porque se ha impreso dinero como si fuera confeti, porque se ha regalado y se ha dado dinero a tipo C durante décadas. Y eso es un sistema que, como digo, a Europa nos está poniendo en lo que otros estaban ayer y ya nos están adelantando. Por eso considero importantísimo el activismo en muchos países europeos, entre ellos España, para liberarnos no de Estados Unidos, ni de la OTAN, ni de premisas ideológicas, sino para recuperar y conquistar una conciencia y una independencia europea, que no hemos tenido desde que en el triunfo de esta se centrara en Europa, en el triunfo de la voluntad, por ejemplo, de Leni Riefenstahl, y cristalizara en Europa en el fascismo, en el nazismo, en el nacionalsocialismo, etcétera, etcétera. Y este fuera abarrido por parte de potencias extranjeras como eran la URSS y Estados Unidos, que desde entonces son quienes han condicionado y siguen condicionando la política europea. Tenemos de una vez la ciudadanía europea que recuperar nuestra independencia, nuestra conciencia nacional, nuestro orgullo, para poder así dirigir nuestro camino y no caer en un abismo siendo pertinaces en los errores de otros para salvaguardar sus intereses. Como digo, es una buena noticia que se persiga así a Donald Trump, porque el pueblo norteamericano creo que no es estúpido, y que evidencian que lo que están intentando perseguir es ese cambio, borrar es ese cambio de paradigma necesario no solamente para Europa, sino también para Estados Unidos, para enfrentarnos a este nuevo siglo en el que otros sí están haciendo los deberes. Nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo, compartidlo, suscribiros al canal si os ha gustado, darle me gusta, salud y libertad colectiva.